Sol, La menor, Si menor, Do, Re, Mi menor, Repito esta. Y ahora el siguiente acorde en la progresión es el Fa sostenido disminuido. Si lo ponemos completo, lo ponemos como si fuera un Re séptima, lo único que a partir del traste 12, y metemos también esta nota y esta nota son las mismas, o deberían ser, porque no son las mismas, porque está desquintado el banjo, vamos, está súper desquintado. ¿Vale? Y vamos a partir desde esta nota, vamos a partir desde el traste 16 de la cuarta. 16, 17, 19, 16, 17, 19, 17, 16. Si hacemos un patrón de repetición, podemos extender, metiendo el 17, el 19. Como siempre, llegamos cuarto, traste cuarto de la cuarta, y terminamos en el Sol. ¿Vale? Repito. ¿Vale? 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 ¿Vale?